Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera semana de la guerra de la temporada 26 y esta vez los quesitos nos enfrentamos como primera guerra a BK esta alianza creo que la he visto en otros lados, se me hace conocida pero bueno, pasemos a la primera pelea que fue, uff, mal amigos aquí terminé muriendo, todavía lo recuerdo como si fuese ayer ya se fue hace casi una semana que yo sepa, que yo sepa, no debió de haberse curado todas las veces que le he dado a Hulgi Mortal cuando el blanco fijado está activo, sea golpe por hemorragia o sea golpe normal siempre y cuando el blanco fijado esté activo le anulo lo que es la regeneración al Hulgi Mortal y no fue en este caso, en esta ocasión no sé por qué sucedió eso y eso fue lo que me terminó desconcentrando y terminé manqueando al final chavos ahorita lo van a ver, vean, la pelea está súper controlada pero chequense este detalle, justamente aquí espero que expire el blanco fijado baiteo el segundo especial espero nuevamente a que el blanco fijado se vaya a activar lo activo listo, ahora nada más que tengo que hacer pues bajarlo, ok bajarle toda la vida restante 6% de vida 5, 4, 3 y aquí es donde se debió haber muerto ¿vieron? ahí se debió haber muerto si ustedes han visto anteriormente otras peleas que yo he hecho lo he bajado justamente cuando va a activar su inmortalidad el blanco fijado está activo yo así de que diablos y cuánta vida me terminó bajando el Udi su especial 2 pero pues justamente estaba acluchando la pelea pero aquí es donde la regué le activé el blanco fijado y justamente cuando lo había activado en vez de echarme para atrás pensé que me iba a dar tiempo de atacarlo y no me dio tiempo y me terminó matando pero sí estuvo raro porque en ocasiones anteriores en otros nodos y estuve leyendo también el nodo y el nodo no tenía nada que ver simplemente no debió de haberse activado esa habilidad pero pues se activó no sé por qué si alguien, alguno de ustedes sabe el por qué pues hágamelo saber en los comentarios y vamos a ver si es cierto o no y bueno ahora la siguiente pelea chavos me tocaba bajarme al Profesor X en el nodo de masoquismo en este nodo pues es un poco más complicado pero siempre y cuando hagas el reparry y estés acostumbrado a eso no vas a tener problema alguno contra Profesor X si usas antorcha humana pues antorcha humana ya saben que todos los golpes de bueno todos los golpes de Profesor X son energéticos por lo cual incrementa la temperatura de la antorcha todos los golpes que vaya yo bloqueándome si no tengo temperatura voy consiguiendo y si ya tengo la temperatura máxima igual me va bueno la tengo no también me va dando cargas de incineración lo cual aumenta mi daño con el tiempo y bueno que es lo que tengo que preocuparme nada más es de baitear sus especiales que no me den ninguno de ellos que obviamente no cargue el tercer especial del flaquear no me preocupo porque pues antorcha humana ignora todo eso y bueno me terminó golpeando en la pelea chavos porque me hizo parry como ustedes vieron eso fue error mío no fue nada de habilidades ni nada simplemente lo ataqué después del tiempo entonces por eso es que me terminó haciendo parry y bueno me costó casi la mitad de vida afortunadamente pues la adrenalina de los luchadores de 6 te permite recuperarte cierto porcentaje de vuelta y bueno ahora sí nos tocaba bajarnos en la sección 2 a perdón a Iron Man Infinity War como ustedes saben no les muestro aquí peleas de quake sin embargo si la utilizo mucho sobre todo en la alianza de los quesitos la utilizo bastante me tocaba bajarme a esta Iron Man Infinity War rango 5 solamente en el camino 1 de la sección 2 que es lo que tenía que hacer aquí pues tratar de igual incrementar mis cargas de incineración tener mi temperatura y estar pendiente de su bloqueo automático recuerden que Iron Man Infinity War consigue el bloqueo automático cuando él pues activa 4 armaduras 4 robustez en él te activa a bloqueo automático lo cual te hace parry también entonces mucho cuidado pues mientras tú controles eso que no consigas sus 4 pues todo bien entonces aquí nada más tengo que preocuparme de eso porque la incineración va a ser el daño estuve manqueando chavos vean como me estaba golpeando pero una vez ya tengo ya mi temperatura al máximo mis cargas de incineración pues el daño viene solo le tiré el especial 3 justamente cuando su armadura estaba activa y no le quité bastante vida vieron le quité apenas y un por ciento porque esa armadura reforzada le da bastante protección pero bueno al final se terminó muriendo el Iron Man Infinity War con las incineraciones que le había aplicado y ahora me tocaba bajarme a Tigra en el nodo de Buffett ok nodo de golpe se activó ventajas pues se va a terminar curando eche unos cuantos orbecitos a esa antorcha humana porque pues ustedes saben que Tigra se puede llegar a complicar y bueno cuál era mi misión aquí tratar de no eludir dejar que se incinere sola porque le activamos la prelucha ok entonces como tiene la prelucha activa se va a incinerar muy rápido y si utiliza poderes pues va a perder vida también por por el aguijón que se le aplica y bueno me terminó golpeando con su especial uno amigos olvidé que era imbloqueable porque pues estaba lejos de mí y vean cuánta vida perdí amigos qué bueno qué bueno que curé a Antorcha Humana si no estaba yo muerto y bueno ahora me tocaba bajarme a este Terrax no me tocaba originalmente pero me dijo mi compañero el Gap que le diera que Antorcha Humana era buena opción yo no sabía sinceramente nunca le había dado con Antorcha Humana a un Terrax en este nodo y bueno qué es lo que estaba yo haciendo si se fijaron bien no lo ataque al inicio estaba intentando que su campo de bueno su habilidad esa que te activa demoliciones y luego te degenera prácticamente se desactivara para que pues comenzara yo a atacarlo cómo es que se desactiva nada más esperas a que se le drene todo el poder y listo entonces una vez haciendo eso ya nada más tenía yo que aplicarle una desventaja de incineración y ahora sí una vez utilizara su especial repetir el proceso chavos recuerden que si tú le aplicas una desventaja de incineración o envenenamiento al enemigo en este nodo se desactiva el nodo del retroaturdimiento entra en cooldown y puedes atacarlo y puedes hacerle parry también que es lo lo más complicado en este nodo que pues a veces se te va el parry sin querer y te retroaturde y te mueres entonces también otra cosa que tienes que tener cuidado es de no atacarlo cuando está aturdido porque tu daño se incrementa un 200% entonces como ustedes vieron mi daño se incrementó a tal punto que le active tres protecciones a ese terrax entonces eso se podría complicar la verdad pero afortunadamente conseguí una interceptada y nuevamente justo antes de terminar la pelea conseguí la otra entonces después de eso dije fepe no puedes aturdirlo y atacarlo ok entonces después de eso todo salió bien perdimos algo de vida la verdad pero pudimos bajar a ese terrax a la primera y bueno chavos estos son los resultados de la primera guerra de la semana tres que es la guerra número siete si no me equivoco terminamos perdiendo chavos estos rusos nos pero nos derrotaron bien bonito nada más dieron 12 bajas y pues ni modo felicidades a los mvps de esta guerra al willy rock al dj sergi y al spider gedon y bueno ni modo ahora si pasemos a la siguiente guerra chavos la siguiente guerra nos tocaba enfrentarnos a stdr y bueno en esta ocasión me tocó en la sección uno el camino cuatro y utilicé a doctor doom para ese silver surfer pude haber utilizado también a quake pero decidí utilizar a doctor doom como ustedes saben estoy tratando de minorizar las peleas de quake lo más posible nada más lo utilizo cuando es realmente necesario siempre y cuando no sea necesario pues ya no lo utilizo y utilizo otros luchadores entonces doctor doom cuál es la estrategia aquí tratar de no conseguir las tres debilidades porque una vez consigo tres desventajas en mí en esta en esta ocasión pues las debilidades pues el silver surfer va a ganar una furia pasiva que va a incrementar su daño como ustedes vieron justamente antes de tirar mi especial tres ganó esa furia y luego si me llega a golpear puedo llegar hasta morir porque pues bueno no me potencio tan fuerte aquí de por sí cuando me potencio solamente es cuando le voy a dar al jefe por lo general y bueno cuál era mi estrategia como les dije quitarme esas debilidades lo antes posible cómo se quita permaneciendo lejos del enemigo entonces cada que yo tenía oportunidad pues me alejaba de él para ir perdiendo esas debilidades pero pues bueno tampoco es que decreciera tanto mi daño con esas debilidades no recuerdo bien cuánto porcentaje te baja por cada debilidad que tengas activa en ti pero no te quita mucho como ustedes pudieron ver igual mi daño estaba siendo bueno duró un poco más la pelea pero nos lo nos lo bajamos entonces luego de haberme bajado creo que era un doctor doom en ese nodo con quake obviamente que también no se los voy a mostrar porque si no duraría una hora todo este video me tocaba bajarme a hyperion ok cuál era mi estrategia con hyperion yo en lo personal no me gusta utilizar a doctor doom contra hyperion en este nodo prefiero un warlock sobre todo si tiene maestría de voluntad activa como ustedes pueden ver ahí warlock se lo baja sin problema alguno pero sorpresivamente doctor doom funcionó bien porque funcionó bien porque mi doctor doom es solamente rango 5 y no estoy potenciado para nada ok solamente activé el potenciador de una barra de poder y no recuerdo bien si había activado de daño o algo pero estaba ligera o sea si estoy potenciado es ligeramente chavos o sea una mini mierda sinceramente entonces por eso es que todos mis golpes ninguno le estaba activando protección porque pues si ustedes recuerdan hyperion se beneficia del nodo global de proteger y en este nodo si tú le activas protección es muy difícil de quitarle la protección a menos que interceptes y pues aquí aparte de su acopio de poder pues es prácticamente spamear solamente especial uno del hyperion es lo que va a hacer y si te llega a agarrar esa incineración junto con las eficiencias que va consiguiendo cada segundo a menos que lo golpees pues es muy difícil realmente es muy pero muy difícil quitarle las protecciones en dado caso que se le activen y si te llega como les decía si te llega a agarrar la incineración con eficiencia pues se potencia ese daño y pues con un especial uno es suficiente para terminar muriendo en este nodo entonces que es lo que yo hacía tratar de cargar mi especial 3 cada que podía porque el especial 3 a pesar de que el daño sea mayor pues no activa lo que es la protección ok entonces esa era mi estrategia y una vez yo tuviera la furia tratar de robarle poder para conseguir mi segunda barra de poder cargarle incineración a él y que se muriera y afortunadamente todo salió bien no perdí mucha vida fue un poco larga la pelea pero funcionó y ahora pasemos a la siguiente pelea creo que en esta ocasión me tocaba por el medio si no me equivoco y si no me equivoqué me tocaba bajarme a el camino 5 me tocaba darle a este Nova ahora si me potencié chavos medianamente porque la guerra se podía ganar y aparte me tocaba darle al jefe si no mal recuerdo entonces esta pelea chavos contra este Nova vaya vaya que se me complicó en toda la pelea por más que quise conseguir la interceptada no más no se dejó el Nova de hecho creo que esta fue la pelea en la que casi me muero con Dr. Doom aquí conseguí la interceptada no sé si fue esta pero creo que sí creo que sí fue el chiste es que fue una pelea larguísima amigos esta fue una de las peleas más largas que he tenido contra Nova ¿por qué? porque recuerden ustedes que cada que Nova consigue furia si tiene una furia si tú lo llegas a interceptar te hace bloqueo automático pero no te aturde solamente te va a aturdir si él consigue dos furias y tú lo interceptas ahí sí te va a aturdir el Nova entonces tienes que tener mucho cuidado ¿vieron? conseguí la interceptada pero como tenía la furia activa pues no no lo no le logré desactivar esa protección y bueno ya se iba a activar nuevamente otra vez la furia y dije diablos no conseguí la protección perdón quitar la protección entonces dije bueno pues que hago que hago nuevamente se iba a activar la furia y dije nada ya vamos a tirar ahorita el especial 3 baiteé el especial 2 y creo que sí ya tiré el especial 3 dije no voy a conseguir esa interceptada me quedaba muy poca vida me aturdió ahí cuando intenté conseguir la interceptada afortunadamente ningún golpe de los que me dio fue crítico y tampoco me hizo daño directo bueno daño energético por su habilidad afortunadamente chavos me fue la neta que me perdonó muchísimas este Nova porque incluso era rango 3 y pues vean nada más conseguí el especial 2 y aquí es cuando yo dije sabes que Pepe ya no voy a interceptar voy a llevármelo a una pelea normal con Doom como si ya no tuviera la protección así lo tomé y pues dije vaya el daño que yo haga pues al final no es tan malo mi daño se reduce un 60% creo o un 40% no recuerdo muy bien pero mi daño si se reduce bastante entonces que es lo que dije na a la chingada vamos a cargar las dos furias igual y con dos furias le voy a hacer bastante daño y vaya que me funcionó amigos este es el segundo especial 3 y ya lo bajamos abajo del 50% ya le bajamos 25% luego luego entonces dije que tanto le estaba pensando por intentar interceptar creo que esto debía haber hecho desde el inicio y no arriesgarme luego ya que ya tenía mis dos furias le tiré el especial 2 y bueno se empezó a incinerar entonces tenía que tener cuidado porque pues había activado su ventaja de inbloqueable pero afortunadamente pues sé eludir al 100% todos los especiales de nova y bueno logramos bajarlo con 20% de vida restante uff casi que me muero ese sasquatch no les mostré esa pelea porque fue con quake no tuve problema alguno lo intercepté para quitarle la protección cuando estaba la conmoción activa y lo bajamos sin problema alguno ahora nos tocaba bajarnos a este modok en el nodo 55 yo vi una pelea de creo que es un youtuber turco que estaba en new nation que prácticamente él nos dio la victoria tuvo una muy pero muy mala pelea contra un modok que pusimos en el nodo 55 igual solo que ese modok era rango 3 y su falcon era rango 3 o sea prácticamente es la misma pelea pero con rango 5 ok entonces si bien falcon no es la mejor opción para darle a modok en este nodo les digo por qué porque pues el bloqueo automático hace que se complique y pues bueno cada que te hace bloqueo automático modok aquí gana un acopio de poder ok si se fijan bien cuando le hago bloqueo automático pues gana poder y por qué hace bloqueo automático aunque el blanco fijado esté activo por qué porque modok de por sí creo que reduce la precisión de habilidades o hace que gane precisión de habilidades no entiendo muy bien pero el chiste es que igual con quake a veces con la conmoción activa la ignora no es que no me deje eludir sino que activa habilidades o tipo habilidades que estén en el nodo local etc y pues bueno por eso es que falcon no es la mejor opción para bajarse a modos ni siquiera aquí ni de jefe pero hace el trabajo siempre y cuando lo sepas manejar como vieron ahí lo pude bajar sin problema alguno perdí como 20% de vida 30% y ahora me curé porque me tocaba bajarme a esta mole rango 3 de jefe con falcon también como ustedes saben chavos falcon ya es uno de mis luchadores favoritos de hecho ya lo tengo rango 3 en todas las cuentas lo tengo en la en la en rango 3 en la alianza mister black en la cuenta secundaria de kenobi y en la cuenta principal de kenobi también lo tengo en rango 3 en la única cuenta en la que no está duplicado falcon es en la cuenta secundaria de kenobi todavía no se me ha duplicado pero pues algún día se va a duplicar recuerden que falcon no necesita duplica para que sea bueno si ayuda la duplica para incrementar el daño crítico que tú haces y la duración del blanco fijado pero en sus habilidades no influye en nada la duplica entonces si lo tienen sin duplica y están pensando en subirlo chavos aquí está la prueba de que falcon es una bestia imagínense se está bajando a un a una mole rango 3 y no solamente a la mole me he bajado modo rango 3 en este nodo de jefe también y lo he bajado el modo si lo he bajado a punto de morirme pero pues como les mencioné falcon no es la mejor opción para bajarse a modo en ningún nodo pero hace la chamba ok hace la chamba siempre y cuando sepas utilizar a falcon sepas bien como funcionan las habilidades del modo te lo puedes bajar obviamente y bueno vean nada más que belleza de pelea amigos no le he activado ninguna roca al a la mole recuerden que cada carga de roca le da incremento a la resistencia de los golpes a la mole ok estaba yo procurando de no activarle ninguna pero como no tuve ninguna apertura tenía yo que golpearlo dije bueno vamos a activarle estas 5 cargas igual no creo que reduzca tanto mi daño se le activó una resistencia física por el nodo local recuerden que el blanco fijado también anula esas habilidades de los nodos locales y vean nada más esos críticos que estoy haciendo chavos muy buenos la verdad aquí lo volví a golpear estaba yo esperando que activara sus 15 cargas de roca tirara del especial 1 se las quitara vieron todo salió perfecto justamente terminando el especial 1 de él activé yo el blanco fijado en él y ahora sí nada de que le iba a reducir el daño las cargas de roca la verdad vean nada más otro especial 2 y se murió esa mole en menos de 3 minutos y bueno lo bajamos a la primera fue una pelea muy pero muy buena perfecta diría yo y bueno esta guerra chavos la ganamos si la ganamos les digo estaba cerrada la guerra y luego al final los de Stardust Revolution terminaron muriendo más porque pues ya habían visto que la guerra estaba perdida entonces pues nos llevamos esta victoria a casita y bueno felicidades a Uso TV al Spider Guedón y al Sergi ahora sí pasemos a la última guerra de esta semana 3 chavos nos tocaba enfrentarnos a este permítanme GGIR ok no sé cómo se llaman al final lo vamos a ver y bueno como ustedes vieron al inicio del mapa antes de moverme para bajarme a este profesor X estaba yo checando qué peleas son las que me tocaban y a ver si iba yo a utilizar la prelucha de la antorcha ok porque como pues no tengo duplicado antorcha humana no hay manera de que yo pueda recuperar mi prelucha de vuelta ok porque pues esa es la habilidad de la antorcha humana si bien no necesita estar duplicado para ser una bestia si necesita estar duplicado para recuperar su habilidad prelucha en dado caso que la llegues a utilizar por eso es que no la utilicé ya con el profesor X no era necesario hubiese sido la pelea un poco más rápida obviamente pero no era necesario utilizarla por eso es que opté mejor por salvarla o guardarla para otra pelea que si me fuera se me fuera a complicar un poco más y bueno nos bajamos a ese profesor X y ahora me tocaba bajarme a esa hechicera suprema obviamente todas las demás peleas no se las muestro chavos porque pues fueron todas con Quake y ahora bajémonos a esta hechicera suprema en el nodo de regeneración si activa una regeneración no pasiva se vuelve imbloqueable ojo con eso que dije cuando mucha gente se va con la finta porque saben que pues como ustedes ven hechicera suprema activa una ventaja de regeneración pero esa regeneración es pasiva si bien se va a regenerar un poco más de lo normal no va a este volverse imbloqueable ok entonces como no se va a volver imbloqueable no tengo de que preocuparme nada más estoy eludiendo cada que puedo su especial 1 recuerden que su especial 1 es un poco lento entonces cuando termina la animación de esa especial pues no puedo golpearla porque en dado caso que yo fuera hacia ella podría hacerme parry y pues se podría complicar mucho la pelea sobre todo porque cuando está en la fase de esta de furia y la otra no sé esta hechicera suprema pega como demonio ok entonces te puede te puede matar de un solo combo entonces mejor no arriesgué fui cargando mi temperatura mis incineraciones y se murió solita esa hechicera suprema y ahora si bajémonos al siguiente nodo que me tocaba bajarme a la mole ok ah chin no les mostré esas peleas ya ni modo chavos me tocaba bajarme a la mole en el subjefe del 55 y al jefe mollo ese mollo se me olvidó pasarle esas peleas a rey a ver si en la última semana si no tengo tantas peleas se las muestro pero les digo de una vez si me terminé bajando al mollo apenitas era un mollo rango 3 con antorchumana rango 2 solamente lo pudimos bajar y bueno chavos que creen esta guerra la perdimos por muy pocas bajas vean nada más 4 bajas de diferencia ni modo no se pudo ganar esta guerra felicidades a infinity rangers ellos pues murieron 4 veces menos que nosotros y pues felicidades a los mvps ahí estoy en primer lugar por fin el steelman en segundo lugar y el great master en tercero y pues bueno esto ha sido todo por el video chavos esta fue la semana 3 en la alianza de los quesitos ganamos 1 perdimos 2 ni modo vamos estamos sosteniéndonos así con un dedito más para allá que para acá en platino 2 esperemos esperemos mantener el platino 2 al menos no creo que podamos conseguir platino 1 esperemos esperemos esta última semana ganemos las 3 guerras para mantenernos en ese platino 2 que pues vaya son muy buenos premios y pues bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó se pueden suscribir darle like si les gustó y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye